Rodrigo de Paul confirma su separación, para empezar con Tini. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Sería este jueves por la noche que se confirmó que Rodrigo de Paul y Camila Holmes estaban separados tras 12 años de relación. La confirmación de la noticia llegaría luego de varios meses de rumores al respecto de esto mismo. Además de haber sido pareja desde la adolescencia, de Paul y Holmes son pares de Francesca y Bautista, de 3 y 7 meses respectivamente. La noticia se sabría luego que el conductor Joaquín, el Pollo Álvarez, hablaría de sus compañeros sobre la selección. Y un integrante del panel dijo, hablando de de Paul, ¿estás separado o no? O ya metí la pata, porque vi un posteo de Camila. En ese momento el conductor aseguró que le habían confirmado hace un tiempo, que el propio de Paul le había confirmado todo esto. Pero de todas maneras le mandó mensajes para chequear esto. Me respondió de Paul, no sé si está mirando el programa o no, pero me dijo, sí, amigo, estoy separado hace meses, nos queremos mucho, hay mucho amor pero sí. Leyó al aire el Pollo Álvarez. Los rumores de crisis entre el futbolista y su ex mujer comenzaron exactamente el año pasado, luego de que se exaltara el famoso Wanda Gate. Ya que se dijo que Wanda Nara se había mensajeado con otros futbolistas, en los cuales se encontraba el mirocampista del Atlético de Madrid. De la misma manera el titular de la selección argentina, fue vinculado con la cantante Dines Duesel. Quien desde que se separaría de Sebastián Yatra, no ha vuelto a oficializar ningún romance, ni mucho menos dando a entender que está en una relación. Ya que si bien él prefirió no ahondar ninguna entrevista, ni declaración al respecto de esto mismo. En las últimas semanas Camila, quien está instalada en Buenos Aires con sus hijos, dijo de seguir a la cantante a través de Instagram. Lo que debe entender a más de una persona, que tal vez Dines Duesel tristemente, provocaría de cierta manera la separación de Camila con de Paul. Aunque esto mismo no está confirmado ni mucho menos, como a su vez tampoco está confirmado que Rodrigo de Paul y Dines Duesel actualmente, sean pareja ni mucho menos. Simplemente son rumores que han estado en el aire desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo, con esta confirmación de por medio, dada exactamente el jueves por la tarde de esta semana, se confirmará que de Paul y Camila, realmente ya no son nada, al menos en el tema romántico. Pues a pesar que siguen siendo los padres de sus dos hijos, y que los quieren con todo el corazón, su relación amorosa terminaría hasta ese punto, hace ya bastantes meses atrás. Sin embargo, muchos fanáticos queriendo o no queriendo, creen que Dines Duesel y Rodrigo de Paul actualmente son pareja, aunque esto no está confirmado ni mucho menos. Eso sobre todo siendo respaldado por algunos encuentros, que supuestamente la cantante y el futbolista tendrían hace meses atrás, como también algunas semanas. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Dines Duesel, y lo que pasa constantemente con ella, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta. Para que así sepas en todo momento qué pasa con ella, y también acerca de sus relaciones amorosas. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.